Bien, el objetivo de este video es mostrar cómo crear un ticket para solicitud de cualquier soporte o ayuda al área técnica o tecnológica. Bien, este ticket es una manera de registrar las solicitudes hechas hacia mi área, además de poder llevar un registro de qué tipo de preguntas o dudas se han realizado y quiénes las han realizado. Es positivo, tanto para mi departamento como para los otros, tener un registro de las dificultades que se les presentan en el trabajo diario, dificultades técnicas que requieran de soporte. En primer lugar, iremos al área de Servicios, Menú Servicios, en Hotspot y en el menú Servicios haremos clic en Tickets. Luego de hacer clic en Tickets aparece esta ventana y hacemos un clic en el botón naranja en la parte superior derecha, Crear Tickets. Una vez abierta esta ventana, le damos un nombre al ticket, por ejemplo, Creación de Perfil en Paladín. Le dejamos el estado del ticket nuevo, porque es una duda nueva. En descripción del ticket tratamos de explicar lo mejor posible la situación. No he podido asociar las redes sociales de un nuevo perfil a Paladín. Luego elegimos fuente, fuente de correo, propietario. Normalmente el propietario va a ser yo, si la consulta va hacia mí, pero también se puede dirigir hacia Daniel, si es hacia Daniel, o a cualquier otro miembro del equipo. La prioridad, pues, si es algo muy urgente, alta, si es medianamente urgente o no tan urgente, bajo. En Empresa, todos los tickets que se refieran a Asuntos de la Neta, pues ponemos aquí la Neta. Si se refiere a otra empresa que es un cliente, detallamos aquí o escribimos el nombre de la empresa que tiene la dificultad o el problema técnico o una aclaratoria que tengamos que hacerle. Y contacto asociado, pues podemos asociar aquí un correo electrónico de contacto vuestro. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que esto lo hizo Daniel Ramírez. Y aquí está su correo. Siempre es bueno agregar cronología de actividades de Daniel en este ticket. Bueno, aquí, perdón, aquí sería, contacto sería yo, Julio Betelmi, que serían las actividades que yo haga. Bueno, debería haber un correo mío de acá. Y la propiedad sería el que crea el ticket. Pero colocando aquí el contacto me llegará a mí la notificación del ticket creado. Y damos clic en crear. Una vez creado, pues veremos aquí en este listado el ticket, el contrato asociado, la empresa asociada, que en este caso normalmente será la neta si es algo interno, o si es un tema técnico relacionado con un cliente, pues aquí tendrá asociado el nombre de ese cliente. Todo demás, igual, y propietario del ticket, pues en ese momento será el que lo ha creado. Creo que hasta aquí es todo lo necesario para crear un ticket. Gracias. Gracias. Gracias.